Este pasillo va a dedicarnos a muchos amigos, para la doctora Laura de Mora, que me hizo una petición especial. Vamos a cantar para todo este público selecto, el que me ha ciudadana. El que me ha ciudadana, ha ciegado a mi vida, con la sonrisa dulce y la boca encendida, y yo he puesto mi alma, silenciosa y tranquila, a soñar a la sombra de tus largas pestañas, a soñar a la sombra de tus largas pestañas. Heroico de mi piel, le he entrado aquí en mi pecho, Mientras mis fuerzas y hombre pudieron resistirme, pero tú me venciste, y hoy estoy en tus manos, como la blanda seda, en manos de un artista. Como la blanda seda, en manos de un artista. Te caquen mis palabras, que mi amor se te acerca, y te digan oído, la verdad de mi alma. Mi devoción ardiente, por tu rostro moreno, por tus manos de seda, y tu cuerpo pequeño, con tus manos de seda, y tu cuerpo pequeño. Heroico de mi piel, le he entrado aquí en mi pecho, Mientras mis fuerzas y hombres pudieron resistirme, pero tú me venciste, y hoy estoy en tus manos de seda, como la blanda seda, en manos de un artista. Como la blanda seda, en manos de un artista.